La narrativa fue una forma importante dentro de la literatura, no solo en Europa, sino también en América. Landoz Huxley fue novelista y ensayista británico que introdujo en su gato los problemas científicos y humanísticos de su tiempo, que es la novela intelectualista. Uno de sus temas fue la creación de las utopías. Y, por ejemplo, en una de las obras que es Un mundo feliz, donde advierte sobre los peligros de una sociedad demasiado esclava, de la técnica al final, es los problemas que él vive y lo que desarrolla en sus equipares obras, como por ejemplo Un mundo feliz. Su hermano, Julian Huxley, fue biólogo británico y el abuelo de los dos, Thomas Henry Huxley, al igual que uno de sus nietos, fue biólogo británico. Y, bueno, esta familia es muy importante ya no solo en el mundo de la literatura, sino también en el mundo de la ciencia, al ser biólogos, tanto Julian Huxley como Thomas Henry Huxley, que fue el abuelo de Aldous y Julian Huxley. La conciencia crítica social y el bejavionismo, al que nos referimos enseguida, son comunes al final en los novelistas norteamericanos, que se le conocía a esta generación como la generación perdida, que estuvo aquí John Dos Pasos. Además, John Dos Pasos fue una figura muy importante en América, sobre todo en Estados Unidos, y bueno, también estuvo aquí en España. John Dos Pasos. Luego, Sinclair Lewis fue escritor estadounidense, sus obras son una sátira de la burguesía y de sus inquietudes mercantiles y religiosas. Y John B. fue escritor estadounidense, el cual obtuvo el primer de literatura. Así que son figuras muy importantes que fueron nombrados en la generación perdida. También podríamos, aparte de John Dos Pasos, a Hemingway, otra figura que estuvo dentro de la llamada generación perdida en Estados Unidos. La escuela francesa del objetalismo, escuela de la mirada, lo que desplazó la atención al final de cualquier figura, es decir, un personaje, una persona. Y a partir de ahí, bueno, pues se dio mayor importancia a los objetos, a lo circunstante. Aquí hay varias figuras que destacaron como Alain Robé-Grillet, que fue escritor y cineasta francés. La obra es Le Boyer, bueno, de 1955. Nathalie Serrat, escritora también francesa, que su origen era de Rusia. Y bueno, obra es Las frutas de oro, de 1963. Y Michel Boutot fue escritor, poeta, ensayista francés, con la obra Modificación, de 1957. Todas estas figuras, aunque en España son muy poco conocidas, también podríamos nombrar a Marguerite Duras, una de las escritoras francesas, ya no solo conocida en Francia, sino a nivel mundial. Es verdad que en España Marguerite Duras, la literatura francesa, es de las menos conocidas en nuestro país. Pero vamos, que incluso podríamos hasta nombrar a Simone de Beauvoir, que tampoco es de las mujeres más conocidas en España. Pero si tú, por ejemplo, hablar de Simone de Beauvoir, o de Nathalie Serrat, o de Marguerite Duras, en cualquier lugar, en Francia o fuera de Francia, quitando España, son figuras literarias muy conocidas que dejaron un legado muy importante, no solo en la literatura de su país, sino europeo y universal. Y con ello, finalizo. Si os ha gustado este vídeo relacionado con algunas generaciones o grupos intelectuales del siglo XX, darle a like, suscribiros y poner comentarios. Saludos. Adiós. Adiós. Adiós.